buenas tardes buenas tardes mis queridos seguidores buenas tardes hoy estaremos hablando de lo que es la venta los beneficios y ventajas del acerrín en el criadero vamos a hablar de los beneficios que tiene este en tu criadero vamos a hablar de este tema principalmente para concientizar e incentivar a esos criadores de espacios pequeños como yo que quieren criar porque hay personas que quieren criar pero tienen poco espacio y de aquí es cuando surge la necesidad de nosotros hacer este tipo de contenido para mostrarle a esos criadores todo lo que yo hago en este criadero tiene un sentido y tiene una razón de ser o de estar lo primero que le voy a mostrar es la hierba esta hierba verde ustedes dirán porque esa hierba verde bueno pues lo que son criadores saben que las gallinas miren ahí cuando están en su hábitat natural les encanta picar lo que es la hierba como esta matiz que está verde cita pues yo decidí traerse la para que ella independientemente a que están en cautiverio en cautiverio se sientan en su hábitat natural como si tuvieran libres line los beneficios de la serrín en el criadero de gallina miente principalmente reduce lo que es el mal olor en el criadero eso es principalmente lo que reduce en el criadero es el mal olor pero no sólo reduce eso eso también desestresa la gallina porque la desestresa bueno porque siempre la mantiene ocupada la mantiene relajada ustedes ven que muchas veces la gallina empiezan a pelarse y a picarse y llegan a un punto de que se ponen fea y es que muchas veces están estresada y no encuentran qué hacer pues aquí con el acerrín su hierbita verde ella por lo menos se mantienen siempre picando escalbando y siempre se mantienen desestresada eso también fortalece la musculatura de la gallina ya que la mantiene siempre en ejercicio la mantiene siempre en ejercicio la mantiene limpia ya que ella también se bañan para nadie es un secreto como creadores que saben que la gallina es calva y se bañan ella es calva y se bañan para nadie son secretos la mantiene limpia porque se bañan elimina el mal olor y algo muy importante mi gente y es que yo soy jodón con la privacidad eso es para ponerlo ahí y me gusta siempre que las aves se sientan en su hábitat natural ella se mantiene siempre picando escalbando y ya ya no van a tener la necesidad de sentirse de que estresadas estos acerrín de madera usted lo consigue en cualquier taller de banistería miren hay dos de los sonidos ahí para que ella cuando le dé deseo de poner ponga miren ahí hace rin de madera le puse su matica y porque ella pica mucho la hierba miren que se van a quedar mirando porque ella se la toma en la hierba y eso en verdad cada vídeo que yo hago mi gente para incentivar informar nutrir y abastecer lo que es el conocimiento de cada uno de mis seguidores mi gente un dato importante don alfredo está de cumpleaños el sábado 19 así que esos seguidores mío que siempre se mantienen activo que dicen bueno don alfredo usted usted merece ese día compartir un ratito eso va a nombre de fulano será bien recibido yo digo así será bien recibido quiero mandar un saludito muy especial Manuel morris del canal Adelina 23 mi gente sigan este canal Adelina 23 síganlo otro para José Checo otro saludito otro saludito también para Norberto Fernández Sandro Frías otro saludito también muy especial para Starling se mantiene siempre comentando Abismara Reyes otro saludito para Rafael Familia José Checo, Rafael Familia, Abismara Reyes, Manuel Morris, Luis Céspede, Luis Cabral, José Checo y nada mi gente un dato muy importante mi gente para esos seguidores un dato importante Criar no es tan fácil como usted lo ve Criar no es tan fácil Criar es tener conocimiento de la especie de aves que usted desea criar y no solo eso tener paciencia ya que recuerden que son aves y que así como nosotros en el mundo los seres humanos podemos ver ciertos virus ciertas cosas que pasan así mismo le pasa a ellos así que paciencia para esos criadores que como yo recuerdo que una vez se me fueron todas las alas blancas se enfermaron y se fueron una por una y hay otra cosa que el mal de ojo existe ojo con eso mal de ojo existe tengan cuidado a toda la gente que usted le dice venga mi criadero venga a ver venga a ver tenga cuidado con eso así que les recomiendo suscribirse al canal darle me gusta compartir el video activar las notificaciones y dejar sus comentarios anoten la fecha sábado 19 para el que quiera poner un super chat pueden poner un super chat mi gente directamente desde la membresía de youtube ya ustedes saben bendiciones